Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No fue una quincena, fueron tres semanas que hemos utilizado para descansar, para reponer energía y para volver con todo y un poquito más. Hay problemas que no se arreglan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba mirando los partidos de bola y sabía todos los reglamentos, todas las bolas, todas las faltas, todo eso. Y yo, por Dios, sé demasiado. Y tengo miedo en el punto de que si llego a entrar al mundo Haikyuu... Eso te iba a decir. Estás ahí del mundo Haikyuu. No, nunca lo vi y no tengo ni idea. Y en el momento que se estrenó la serie era en plena época donde no me interesaba ver anime. Así que tengo ganas de arrancar, pero voy directamente con el manga. Voy a ver el anime por ahora. Es de esas series que son populares que nunca me llamó la atención. Haikyuu... ¿No te interesa el deporte? ¿Podemos arrancar? No es solo el deporte, porque me encanta cocinar, pero Shogeki no Soma tampoco me llama la atención, digamos. No, Shingeki no Soma. Shingeki no Soma, Shogeki no Soma, no sé cómo se llama. Ese que la gente acaba cuando come comida. Perfecto. Estoy yendo por ese lado. Qué hermoso. Sí. Algo para aportar vos, que te veo muy concentrado. Perdón. A Haikyuu me acuerdo haberla visto en su momento. Fue muy entretenido. La verdad tiene una dirección bastante buena el anime. Me sorprendió en ese momento. Pero empezó a ver tanta temporada seguida que me cansó. Sí, ¿no? Sí. Fue como... Creo que llegué... Terminé la segunda temporada y cuando salió la tercera le dije, no. Hasta acá. No quiero más. Basta. Juan dice, Shingeki no Soma, el epino donde el que pierde se lo come. ¿Te imaginas comés un platazo y se convierte en un titán gigante? ¡Ups! Y sale así con... ¡Pum! Otra vez. Tremenda diarrea tenía. Eh... Bueno, hola chicos. Gracias por estar acá en vivo. Así que pasemos por qué estuvimos viendo y haciendo con respecto a este mundillo. Eh... Bueno. Abro yo. Lo primero... Eh... Lo primero que estuve viendo se llama... Eh... Hige Hiro. O Hige Osuru. Oste... Yoshikosei o Hiro. Que básicamente significa... O sea... Que significa... Me afeité y metí una colegiala en casa. Digamos. Es... Una... Es... Un poco comedia. Un poco drama. Eh... Romántico. La historia arranca cuando nuestro protagonista. Un salario man. Cualquiera. Eh... Es rechazado por su compañera de laburo. Entonces... Eh... Hace lo que haríamos cualquiera de nosotros. Digamos. Sale. Se pone en pedo. Y cuando está llegando a su casa. Encuentra una colegiala. Que se... Que se escapó de la casa. Y... Se deja coger para tener un lugar donde dormir. Esa es... La... La esencia... Ese es el principio de la historia. Obviamente... Nuestro protagonista no es ningún degenerado. Y... La... Acoge... La recibe... En su casa... Eh... Y cuando ella le dice... No, pero... Yo... No... No me puedo quedar gratis. ¿Por qué no me coges? Básicamente. Hay una escena así. El pibe le dice... No, mira, es placa. Eh... Lo que vos está haciendo... Eh... Está mal. Soy menor de edad. y con que me limpies la casa y hagas los quehaceres a mi me alcanza y luego la historia avanza con el pasado de la piba y porque se fue de la casa y obviamente hay una historia turbia detrás y una familia medio de mierda y que se yo y bullying en el colegio y pelotudes es así pero no es la gran cosa está muy bien es entretenida y que se yo a mi me gustó bastante estoy viendo ¿Uvojo está vivo? no se murió andaba con problemitas de internet con problemitas la siguiente serie de la que quiero hablar y esto si va muy en serio es Odd Taxi Odd Taxi es una historia de furros que sigue a una morsa taxista y es una historia que está planteada desde el principio a a lo durarara digamos es una historia donde vos tenés en una ciudad un montón de personajes con historias que totalmente inconexas que en algún punto se van claro se van tocando y se van que por A por B se cruzan la historia arranca con un con un misterio digamos entre comillas no si con un misterio de una piba que está desaparecida y que la están buscando y como que la piba viajó en el taxi del del tachero de la morsa el día que desapareció la morsa tiene una cámara en el taxi por cuestiones de seguridad hay un hipopótamo que quiere ser influencer hay una alpaca que está re linda hay policías hay yacuzas parecería que es una historia ¿cómo? hay comediantes hay doctores hay de todo hay de todo parecería que es una historia muy así nomás pero pero no sorprende es una historia bastante interesante muy ganchera muy muy ganchera por momentos bastante turbianga y tiene una vuelta de rosca al final que es increíble es hermosa esta serie está para mí este entre lo mejor que salió este año hasta ahora es increíble me gustó muchísimo es uno de los una de las joyitas de este año cuando habíamos visto ese teaser premio de Crunchyroll fue lo que más me llamó la atención muchísimo y cuando la empecé a ver el primer capítulo yo dije listo o sea me pasó igual que con Aisoken primero minuto dije esto va a ser la joyita o sea vi lo primero encima del tema el opening es hermoso también busquenlo busquen el videoclip de ese tema que aparecen los seiyus de varios personajes y es muy lindo es bellísimo por todo lado sí no sé que tienen ah igual le dice la morsa cam parece un fake taxi boludo no sé que tienen los japoneses con respecto de crear algo muy rico en cuestiones de furro ¿no? igual a ver me refiero en el lado seinen pasa lo mismo con Beastar pasa lo mismo con esta serie y otra que no me acuerdo que era de los 90 me viene a la cabeza el nombre de Rato Samurai no este dije seria este y la verdad que es increíble la la magia en en cuestión de guion narrativa que manejan estos coponeses a la hora de hacer cosas de furro que yo decía ¿por qué no aprenden alguno que es para acá tratar temas actuales pero tratarlo de una manera muy sutil y tampoco no agrandar ciertas cosas y pareció fantástico o sea en el producto americano recientemente ahora hay series con la temática furra donde manejan más problemas de personas de nuestra edad entre ellos está la serie del caballo que no me sale el nombre el bojack horseman que trata más o menos los conflictos que tenemos de personas después de los 30 o cumpliendo los 25 o el mismo temor de llegar a los 20 y en general también la sociedad es como que siempre manejan esta estas temáticas con furro y siempre me llamó la atención que porque lo hacen con esa intención y porque le sale bien porque cuando se tratan de humanos es como que se pierden es como mierda algo interesante con humanos y buscan por ese lado la verdad es que no sé por qué a lo mejor no sé hay algo con el tema de los diseños y la expresividad pero la verdad no sabría no sabría bien por qué también algo que llamó la atención en esta serie es que todos los personajes que serían furro no hay aves las aves son mascotas y a pesar de que hay furro así felinos también hay gatos en la ciudad hay mascotas hay gatos hay varios tenés que apretar muchas talopni aparece uno sí no 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 pero no quiero ir por ahí para no espoilear pero no me acuerdo haber visto además de aves no me acuerdo haber visto animales por la calle sí o capaz que no preste atención digamos sí muy probable muy probable pero hay no tengo muchas ganas estoy tratando de arreglar eso ahí está igual te tenemos solo en vos pero te tenemos justo justo porque le toca sí le toca a vos qué cosa me toca bueno esto lo vi muy recientemente que tan reciente mucho como dos horas antes de arrancar el programa solo vi cuatro capítulos qué buena serie boludo cuatro capítulos y es como lo mejor que he visto en el año mira sinceramente no quiero espoilear nada no quiero decir nada es como muy a lo va a ser muy a la recomendación a los vivis de váyanse de una porque tiene tiene vueltas de tuercas bastante interesantes lo que es en temas kaiju de lo que viene tipo siendo todo lo que sea el mundo de oxila te pego un par de vueltas de tuercas con ciertos ciertos kaiju que está bastante interesante más allá de eso no quiero nombrar no quiero decir nada excepto que el viejo que está en la serie es el mejor personaje de la serie y para alargarlo un poco más voy a contar un poco lo que estuve haciendo estas vacaciones que fue dormir comer y dibujar en ese orden de dibujo he hecho dos nomás iba a publicar un tercero pero bueno perdí el archivo grita rompiste la mano bueno no sé si lo vieron lo había puesto acá en el discord no no tengo muchas ganas tengo muchas ganas los dibujos ah los dibujos el anime tenés que verlo no hay está muy entretenido fui con cero expectativa es que a mí me llamaba mucho la estética es muy colorinche y yo dije debe estar buena debe estar buena y bueno yo sabía que todo temprano iba a caer a Netflix y dije bueno ya me voy a sentar a verla bien tiene un tema de por momentos la calidad de la animación baja pero es medio entendible porque están tratando de animar todo lo la mayor cantidad de cosas posible entonces como sí válido también te puedo chocar un poco el hecho que algunos kaiju todos los kaiju están hechos en CGI depende de qué CGI ah y hay un mecha eso es lo que voy a decir porque se ve como el primer capítulo se llama Howard y es como referencia a los mechas antiguos de más incinerosete todo eso de esos gordos es hermosísimo el mecha tanques con patas esos diseños rústicos no podés sacarlo ni a la esquina da vergüenza tiene un radiador en el pecho esto qué onda hecho con lo que me sobró cuando desarmé autos la verdad súper recomendable cuatro capítulos en un momento me vi cuatro capítulos me vi cuatro capítulos y ya está es como lo mejor que he visto en todo este año y en un momento mi dislexia me cagó y que decía capítulo cuatro ultramar viste de título y mi dislexia leyó capítulo cuatro ultramar y yo quedé ¿cómo? alto crossover alto crossover no listo mejor serie leí segunda vez y fue como la concha el olor me cagué a mí mismo acá Juan dice bueno por el dibujo del super sentai gatillo fácil no sé por qué ah sí en una conversación que tuve en otro disco con un amigo estábamos hablando sobre Power Rangers y cómo es que siempre que hablamos de los Power Rangers la primera temporada que se nos viene es la velocidad de la luz y en una de eso hice un dibujo haciendo referencia a ¿viste Harry Potter es el meme con las dos armas? sí bueno es porque cuando vimos un par de capítulos nos dimos cuenta que los Power Rangers velocidad de la luz son de primero disparamos después preguntamos son un carregatillo fácil hijo de puta si me piedra mi general si me piedra mi general es más un capítulo random que agarramos fue literalmente el Power Ranger rojo tirando contra la pared un monstruo apuntándole y con el arma en el cuello diciéndole ¿sabés que te voy a disparar no vos? y decía no lo vas a hacer fue como pará bolido ¿qué pasó acá? el primer Kamen Rider no le importaba nada la violencia extrema ¿qué hicieron con eso? ¿siguieron viendo Kamen Rider? ¿hasta dónde llegaron? no 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 secreto secreto de escenario sigamos sigamos porque si no se va a alargar bueno cada este como Shipper Creeper cada 23 de primavera o sea cada 4 o 5 años vuelvo a ver esta serie Death Note porque uno bueno principalmente me gusta la serie así con con ping pong viste de de resolver misterio de respuestas rápidas cosas así por el estilo y y esta vez opté verla en latino ya la otra vez la vi en japonés disfruto y amo la hecha en japonés y me fui por el latino al principio me chocó muchísimo me chocó las voces están re raras después después ya me acostumbré y y una vez que me acostumbré tengo que dar un aplauso al que hizo de Lai Yagami realmente supo interpretar bien los momentos claves de la serie porque hay cantidad de capítulos donde Lai se hace el bueno y la verdad que el tono de voz que manejaba era si crees que este pibe es un buen un boludo y la verdad que me sorprendió en todo sentido lo que es doblaje después tiene un montón de actores de doblaje muy importante en latinoamérica de hace muchos años y con eso me quedé más tranquilo bueno que que redescubrí al verla de esta serie es impresionante como está dirigido es increíble como está dirigido el guión es impecable la animación al principio está buenísimo los primeros 8 minutos está animado increíble luego hay pero asquerosamente a un pozo de mala animación parece que fue animado acá en Argentina o sea un presupuesto re bajo tenían hasta llegar una parte muy importante de la serie donde está recontra bien animado de vuelta y ahí reapunta de vuelta a una impresionante también hay una parte de la serie que hace un un break en la que todo el mundo odia la segunda parte todo no sé por qué y cuando la reví dije no es mala para nada lo que lo que te quiere contar ahora la serie ya no es una una pelea de de mentes sino es todo todo un conflicto de de cosas impulsivas por querer querer resolverlo antes y desconocerse entre todos hacen cosas que no tienen coherencia pero es coherente o sea no tienen coherencia sus acciones por lo desesperado que están a eso me refiero no es que es incoherente es ilógico por lo que venimos viendo sino como que ya llega un punto que están tan desesperados por resolverlo que hacen un montón de cosas y los la respuesta ante los hechos me pareció fantástica la siguiente serie no sé si pues sí bueno serie no estuve leyendo Magic Knight Ragers o las guerreras mágicas los primeros tres tomos bueno Ibrea no sacó los otros tres así que qué decir de las guerreras mágicas me sorprendió que el manga no se separa por capítulos una vez que arranca el manga sigue continúa es un lo rullás de una lectura rápida fácil lo que sí pasa todo tan rápido tan rápido que no terminás de digerir nada el primer tomo es presentación del mundo presentación de los personajes y qué hay que hacer el segundo va metiendo un poco de argumento pero sigue metiendo cosas así mete nuevos personajes que lo limpian de una y luego las transformaciones de las armaduras de las armas todo eso y ya el último tomo pasa todo tan rápido las escenas de acción cómo resuelven todos los temas y tiene un final tan tan trágico realmente yo lo terminé de leer y yo digo ah el final más rápido posible que he leído en mi vida y después de media hora de haber terminado de leer dije ah qué final trágico es un final re traumante para mí porque según a un mundo tienen 14 años estas pibas según a un mundo hacen un desastre y quedan traumadas de por vida es un final re trágico no lo hay yo sé bueno ya de por sí el arte es increíble los mecas son hermosos lo que sí envejece mal aquel que no está acostumbrado a las lecturas viejas le va a parecer una historia re pelotuda re pelotuda en todo sentido yo lo disfruté porque me gustan las clans pero el que patea por otro lado y sabe qué son estas qué tanto hablan y lo lee y dice no esto es una pelotuda es enorme le va a parecer y es súper entendible porque hay puntos muy flojos y yo quiero ver el anime a ver si resuelve esos puntos flojos porque o sea son tres tomos y me haces un anime de 50 capítulos veremos cómo lo rellenas o veremos qué me agregás pero ojo que el anime el anime tiene dos partes y me parece que el manga es la primera parte nada más por eso digo no recuerdo nada del anime sé que está estos tres tomos luego las 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 reglas mágicas 2 que son otro tres tomos más y listo y el anime son 50 capítulos más tres o cuatro gobas sí que los gobas nunca los vi siempre me chocó tampoco el cambio del diseño de personajes no pude pasar de eso es hermoso espero que cumpla la expectativa de que es así que eso después estuve consumiendo otras cosas que no vienen al caso y prefiero ah sí esto drogas no yo yo estuve viendo un montón de me la pasé viendo hentai corta ah mirá tranqui 120 encontré varios hentai que lo recomendaría pero para un próximo especial hentai están subiendo mucho hentai en serie con videos cortitos pero de por ahí 12 capítulos y cosas interesantes es entretenido no yo estoy viendo cosas que se están encontrando muy viejas muy viejas que ya no apunta más el hecho sexual sino te meten mucha historia o fumar o cosas fumadas que le había mostrado a ustedes no sé mucho el octavo pasajero pero contentamente no no era el octavo pasajero no no era la del parque la del parque la playada de demo después de ver eso terminamos viendo a gente en cambie sí 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 no sé cómo pasamos de eso a gente a gente en cambie pero pasamos sí porque estamos re deprimidos queríamos algo que levante nos re deprimió ese boba pero es un viaje relisérgico mal por eso a mí me gustaría para un futuro compilar una gran cantidad de hentai raros y recomendarlo no no lo hagas porque tiene tiene una historia y es interesante verlo no apunta a ese lado no es 100% sexual a lo que es hoy en día de los hentai que es 15 minutos sale son 12 de puro sexo y 3 minutos de historia de dos líneas no qué historia línea línea tiene tiene una oración de setting digamos este es el profesor esta es la alumna etcétera por eso por eso el netorare es tan interesante porque el netorare sin historia no es netorare pero no aporta mucho no aporta mucho o sea es la misma historia una y otra vez igual es un género más como todo lo que vos consumís de comedia romántica todo eso es la misma mierda que se repite una y otra vez así que sí 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 como los isekai como la vida que se repite una y otra vez basta es que eso es un metatremio que el netorare eso lo sabía tenemos algo más después de esto no no sabes que no y vamos al tema principal bueno oxila vale la seguida la regla la regla no no si no muy bien ya arrancamos con el tema principal que nos toca hoy en el capítulo 33 de dado fractal y hoy toca hablar de seika no monjo perdemos la técnica la técnica seika no monjo también conocida como eh crest of stars como crest de cresta es una serie estrenada el 2 de enero de 1999 que adapta la o mejor dicho empieza a adaptar la serie de una serie de novelas de hiroyuki morioka eh obviamente novelas de de ciencia ficción estuvo producida por estudio sunrise que por aquel entonces venía haciendo escaflone en el 96 cowboy vivo en el 98 y the big o en el 99 el mismo año que que se estrenó tres títulos de puta madre tres títulos de puta madre yo sabía que te iba a gustar es una serie dirigida por Yasu Chika Nagaoka este que es un tipo que o sea que dirigió Haja Uma Quartet que en 1997 no tengo ni idea de que es dirigió esto y dirigió las tres secuelas las secuelas de estos se llaman Seikai no Senki 1, 2 y 3 y salieron en el 2000 2001 y 2005 el diseño de personajes es de Takami Akai diseñador de personajes de la animación de Daikon 3 y 4 opening animation en el 81 y 83 respectivamente Uchi Puri Yushi en 2002 no tengo ni idea de que es se ve muy lindo igual y obviamente las secuelas de Seikai no Senki la música es de Katsuhisa Hattori compositor de Argento Soma Okuto No Ken la película del 86 y Ienaki Koremi en 1997 y no creo que componga mucho más después de esto no, no no compuso más digo porque está muerto ¿no? básicamente exactamente spoiler Alex este pero serio ¿cómo? perdón no me vi el documental no llegó acá no está en Netflix el opening se llama opening theme de Katsuhisa Hattori y el ending se llama Uchi Na Wareta a Ozora por Time Sleep Rendezvous y eso concluye la técnica del día de hoy Takami Akai ¿intro a intro? intro Takami Akai es un hijo de remil puta aprendí a diseñar personajes sí boludo es un conchudo boludo o sea era increíble como esta serie estaba así así estaba y los diseños se derrumbaba todo era literalmente el te hago a la mitad de un cuerpo y de eso lo pego y lo doy vuelta ¿viste? claro para mí están bien los diseños pero es cierto que por momento era como el meme del caballo bien dibujado y después palito así el último capítulo los perfiles de las pibas ay por dios se le escapan los ojos la oreja se le derrite no sé qué les pasaba pobre chica pero no es iba a decir ¿no es algo de la época eso? es algo de la época es hijo de la época esa clase de diseño pero esa deformidad no intento copiar esto pero me sale mal sí o sea es lo que más me gusta de esta serie una de las tantas cosas es el coloreado por sí me gusta mucho ese tipo de coloreado pero cuando si no fuera por ese coloreado ya esto de dibujos se cae a pedazos se cae a pedazos yo sí últimamente trato de arreglar muchas cosas de mis dibujos con respecto a la cara donde van cómo se tienen que alinear como ahora que ven los ojos con las orejas y por momento desespero y cuando veo cuando empecé a ver esta serie y veía esas cosas y yo decía no la puta madre qué estás haciendo quería agarrar el delorean y me agarré tiros eso ponele lo veo en muchos lados o sea que las orejas estén considerablemente más abajo de lo que deberían sí ponele es mi estilo por una manera de decirlo viste la vieja confiable pero la verdad que no por momentos se cae a pedazos yo digo bueno también será tu estilo y te lo entiendo también entiendo en la época que salió bueno este año tenían esa clase de dibujo casi todas casi todas las series de anime sobre todo lo que es Kodomo estaba lleno de este estilo de dibujo ojos muy grandes de pelos extravagantes de colores y todas las boludas pero realmente hay escenas que voy a decir no estaba viendo porque hace muy poco vi que había un manga que era como 2012 creo que era y como mejoró lo diseño en ese manga ¿viste? pero es como ¿por qué no me posiste este en el anime? ¿por qué me posiste este tarado? ahí en el general pero o sea lo más gracioso es que bueno el chabón el tipo hizo lo diseño del personaje pero nadie corrigió los errores nadie o sea nadie de ahí dijeron yo te lo corrijo yo te acomodo de estas cosas ojo que el manga lo dibujó otro chabón eh no no lo sé pero es como si vos pasás si vos pasás de esta serie a la secuela y un salto gigantesco tenía el personaje un salto pero le tengo muchas ganas a la secuela por eso no te digo o sea me pareció y ya para ir entrando me pareció una historia súper interesante ¿cómo se rompe? se rompió hubo ojo me odio está rompiendo la cámara ¿cómo vemos? me pareció una historia súper interesante digo para para empezar a a desmenuzarlo me encanta me encanta me encanta la idea de entrar pero antes de cualquier cosa antes de cualquier cosa quiero decir esto me gusta que me gusta mucho que los protagonistas no sean no sean la pieza fundamental de lo que está sucediendo digamos sino que sean simplemente parte ¿no es cierto? acá hay un quilombo gigante estalla una guerra entre el imperio de la humanidad y la alianza de las otras cuatro naciones digamos se arma una guerra resarpada un quilombo gigante y estos pibes y los protagonistas no están o sea al principio cuando lo empecé a ver cuando atacan a la a la primera nave pensé bueno acá los pibes se suben arriba de una nave y y salen a salvar el día con todas las probabilidades de encuentro y que se yo y no hay nada que ver se van a la mierda se escapan y me gusta eso me gusta que 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 siendo los protagonistas de la historia no sean los protagonistas de lo que está pasando digamos los sucesos claro de los sucesos este más importante la historia del mundo quiero decir son los son los protagonistas de su historia pero no de la historia del mundo me encanta no puedo empezar a quejar que más bueno dale dale quejate ataque vení muy bien que serie de mierda porra si boludo me pareció en boli primer capítulo te lo acepto decente segundo capítulo en adelante se fue pero para abajo pero y ¿sabes cuándo cuándo fue el capítulo que dije el capítulo que dije no esta serie es una mierda el capítulo cuando llegan a esa nave donde quedan encerrados por el príncipe loco que el flaco dice che ¿estás seguro que este tipo es confiable que no trama algo? si no hay drama bla 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 viste y en un punto la flaca medio que intuye algo viste medio raro y cuando va al comedor lo primero que hace la flaca es mandarse toda la comida que tiene de una mientras habla y a medida que van hablando la flaca va sabiendo ah no este tipo es un hijo de puta y sin pensar que la comida esté drogada o algo sigue masticando como si nada ahí me di cuenta que la misma serie nunca va a poner en peligro a los personajes y dije no va a haber ningún momento donde yo me sienta me sienta tensionado vamos a decir sobre que sobre que algo le pase a los personajes porque la historia no va a ser algo para que les pase a los personajes es muy loco se me suena muy loco porque a mi esa escena de la cena de hecho tengo anotado acá la cena y una flechita porque esa escena me pareció increíble porque lo que está pasando es una batalla dialéctica diplomática entre la mina y el tipo la mina sabe que el tipo no le va a envenenar la comida ¿por qué? porque la mina es la nieta de la emperatriz ¿me entendés? nadie mata a la nieta de la emperatriz sin y como que la mina yo entiendo cuando digo cuando digo envenenar no me refiero tanto a vamos a matarla con veneno me refiero más a dormirla o ser algo viste como para o sea drogarla vamos a decirlo drogar a eso iba la flaca en ningún momento intuyó que podría hacer eso con la comida y en un momento medio como que te la van a entender cuando trajo la comida pero fue como bueno me chupo a comer yo entendí yo entendí que que ella como que se sentía segura por ser la nieta de de la emperatriz quizás puede ser quizás es un poco iluso de su parte igual la escena me parece increíble la discusión que tienen y como negocian entre comillas me parece genial y el tipo le dice la mina le dice me mentiste y el tipo le dice si te metí pero no lo podés usar en la corte porque yo estoy haciendo todo lo posible para defender mi dominio y que se yo que esto que el otro me gustó me gustó como estaba planteado me gustó que es me gusta que sea la historia de ellos dos escapándose y y que y y que te muestran lo que se van encontrando no sé me pareció interesante a mi esa escena ya como dije me la cagó a la serie porque por el simple hecho que me demostró que la serie no va a hacerle nada a los protagonistas es más que fue capítulo 13 si no el que duraba como el doble de tiempo el 13 me sorprendió que que uno de los protagonistas sufrieron un disparo pero aún así yo dije ah hombre le pegaron un tiro bueno en 15 está de vuelta seguro y en 10 tú si 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 en ese sentido estaba muy lejos de que puedan morir si era lo que vos estabas esperando o creías que iban a pasar a muy lejos la palabra peligro la palabra peligro estaba presente entiendo lo que lo que decís con respecto a la escena porque también me lo pensé como diciendo está masticando así como si nada podría estar sedada pero el mismo el mismo varón lo dice no le quiere hacer nada sino que la quiere hacer su esposa dentro del tratado que quiere manejar por ende es como podría haber pasado como no quiso jugar limpio a la primera para ver que impresión tenía después con respecto a a Shinto cuando recibe el balazo no no iba a parecer entero era imposible que le pasaran algo lo que si me hubiera me hubiera gustado ahí va por lo menos me hubiera gustado que el balazo al hombro lo dejaran incapacitado o algo viste no que que fuera tratado como si nada se desmayó un ratito ola claro no estoy diciendo ah fue un arañazo y ya está que literalmente fue una cosa que dijo el puerto sino que como flaco estás en una guerra acá hay consecuencias mostrómela un poco la única consecuencia que me mostraste fue como en el tercer capítulo y me chupó un huevo no dale apure apure dale no dale pelotudo yo dije ok nada más 33 programas dale iba a cambiar de iba a decir otra cosa que por ahí no tiene mucho que ver pero me llama la atención como como en estas como en tantas series de de ciencia ficción donde la humanidad alcanza dimensiones interplanetarias o interestelares siempre siempre la organización política es una suerte de imperio o o o o o directamente un plagio de del sacroimperio romano germánico romano germánico digo bien o de la prusia no está bien sí o es una copia del sacroimperio o sea siempre existe esto de que si la humanidad se vuelve intergaláctica o interestelar va a caer de nuevo en una especie de organización feudal digamos con nobles con condes con emperadores no sé se juega mucho con eso no sé por qué está tan presente eso en la ciencia ficción japonesa estamos criticando a los elfos espaciales boludo es medio está bueno en general se manejó así la ciencia ficción son los elfos espaciales creados por una máquina que en el primer capítulo te decían que eran humanos modificados es como todo un quilombo ahí bueno pero ese tipo de cosas ese tipo de narrativas a mí me gusta la idea de que en algún en algún punto una parte de la humanidad este que estaba a favor de la ingeniería genética y qué sé yo se modificó genéticamente o evolucionó en otra línea al punto tal de no no ser compatibles pero de ser como una raza propiamente dicha diferente de de los humanos o una especie diferente tuve una visión tuve una visión a ver como llamaba la nave si yo no mal recuerdo la nave que creó a estos esta raza se llamaba madre si no mal recuerdo y fortaleza madre y son el post en otras palabras son míos está todo conectado con TRE boludo siempre no sabés lo que me caga de risa que la raza se llama ABH me venía me venía en la provincia de La Rioja con la distribuidora de licencias de los cassettes de ABH los no sé qué es ABH boludo qué es eso ¿sabés? en serio boludo ¿en serio? ¿no calculaste la cassetera o nada de eso? solo VHS creo que no está en la distribuidora de acá VHS de VHS no me acuerdo venía de La Rioja no me acuerdo Gativideo eso es todo lo que recuerdo sí Gativideo y LKT también soy un pibe joven te renoto este claramente más partiendo un poco de que sos fan de como se le dice de Spade Opera sí a mí realmente me pareció una serie muy buena en todo sentido sí lo defiendo u ojo que los protagonistas no corren peligro en ningún momento para nada y eso sería el punto más flojo que tiene la serie pero lo que me demostró la serie fue el intercambio de diálogos ¿no? hubo capítulos donde se personajes principales ¿cómo? de nuevo personajes principales Shinto y ¿cómo se llama? La Fiel ¿era? La Fiel Sí La Fiel La Fiel me gustaron que no fueron personajes de manual entiendo que el pibito era onda sí soy bueno ingenuo pero tenía tenía una lógica y una coherencia en sus argumentos yo pensé que La Fiel era la típica así que se la juega y no sabe lo que hace pero nada que ver creo que puede llegar a ser una líder capaz o sea que puede llegar a ser posible candidata para la corona de la BH eso es lo que me gustó cuando se intercambian las palabras entre ellos me gustaba muchísimo hasta llegar a un capítulo la honestidad que manejaban porque se decían cosas con la misma honestidad empezaban a entrar en confianza me gustaba que al principio Shinto le hice algo y Taviel cree que le había dicho algo malo con respecto a cómo manejaba le pone como una cara media de puchero viste como una expresión muy linda le hace también a futuro a veces se sonríe entre ellos cosas así por el estilo después hay un capítulo donde ellos se rompen donde ponen en duda su confianza de lo que veníamos viendo los capítulos que ahí me gustó porque como que recién se conocen ya son muy honestos ambos así de la nada hay un quiebre y el quiebre no es una discusión estúpida viste como como uno espera de esta clase de serie viste que se pelean y el siguiente capítulo están los dos en dos puntas el típico y vuelven a cruzarse nada que ver empezaron empezaron a hablar a intercambiar ideas y todo eso me pareció fantástico este lo que sí un punto más que le doy a Bojo con respecto no están pasando peligro es que toda esa situación de la nave del varón donde la biel lo llama Shinto y le dice que eres lento el varón va a ir a buscarte a matarte y el otro le responde como que pena ¿no? o sea me quiso reír si no hay otra viste es como que se quedó cerró el kiosco viste la puta madre qué lástima una cosa así dale capo te vas a ir a buscar a matar también tengo otro es medio apático también tengo un punto malo otro punto malo si es no sé si es por lo que yo mal he entendido toda la bola pero es por el hecho de cómo empezó el conflicto que el conflicto simplemente se disparó porque ninguno aprendió cómo funcionaba la otra raza es como bueno ninguna de las razas tiene una escuela especializada para aprender la otra especie así que inventamos sobre la marcha claro claro diciendo ah pero esto come en persona ah pero esto esto maltrata claro claro y no lo veo nada de malo porque yo no entendí eso porque si vos vos sabés más o menos la historia mundial de acá viste siempre cuando hay bandos doctrina en contra de otras personas para que razas eñas o cosas así por el estilo para que se te cortó siempre que hay bandos siempre que cuando hay bandos se doctrina haciendo agrandando cosas o sea no más allá de mentir también agrandar cosas con respecto a los rivales la propaganda que vienen la publicidad de todo lo que quiera hay cosas que se decían de los ABH que el mismo Shinto decía no esto debe ser mentira y viene y dice no esto es verdad esta es la posta esta cosa pero pero ellos lo utilizan como como propaganda así como dice Demo no como historia porque ellos no lo escribieron para enseñar como fue el proceso y toda la toda la cuestión sino como que es para manchar un poco o como jugar con golpes bajos en ese sentido esto esto también me gustó sí a la que yo voy no es tanto eso sino más por un hecho de que el flaco no tenía ni más mínima idea de la cultura de la flaca y la flaca no tenía ni la más mínima idea de la cultura del flaco porque en ninguno de los dos bandos había una escuela para enseñar eso era todo lo que sabían era puro rumore igual claro porque no había ningún interés y hubo al principio de la serie lo mismo ABH dicen que no les interesa conquistar no les interesaba las culturas ajenas ellos querían colonizar querían ser totalitarios y cada uno que manejan lo suyo nosotros estamos ahí arriba los demás están ahí abajo no les importa su cultura ni nada de eso y por eso cuando la respuesta al escuchar eso dice y nosotros qué carajos somos el tío dice nosotros qué somos para ellos y la mina decía y claro estos viven como 600 años cosa que es mentira que en el futuro vos tendrás que ellos viven entre 200 y 250 años no 600 como ellos creían no es una desinformación por una manera de decirlo no es un problema de guión si vamos al caso sino es un problema de que ambas culturas no se han entendido o sea por la falta que vos mismo dijiste que no hay un legio o no hay una información cultural no saben qué es lo que hacen cada uno por eso me pareció perfecto todo ese intercambio o sea lo que me gustó y es un punto muy fuerte que sostengo con respecto a esta serie es que sabe desarrollar el personaje y las culturas de cada uno y el intercambio y la sorpresa un dato muy tonto es que Gabriel le dice a Shinto que dice algo está pasando con mi vista las estrellas están corpadeando te doy esto y salva tu vida y el tipo no no en esta atmósfera las estrellas se ven de esta manera claro y esas cosas me gustó porque la serie jugaba con eso jugaba con la ignorancia de cada uno y eso me pareció perfecto sobre todo cuando se conocieron ya cierro para que ustedes hablen cuando se conocieron hablaban sobre la genética y cuando el padre la boludea a la hija que venía de un gato y la mina estaba traumada que iba a crecer y le iba a salir garra oreja de gato y el tipo se cagaba de risa aparece pero él no sabía pero él no sabía que había una manipulación genética entre familiares donantes pero le llegó la información o sea lo que yo entendí de esta escena es que Shinto tenía una idea pero hay una escena en la que están en el hotel la de justamente vos decías antes cuando escuchan en esa especie de mensaje holográfico que son máquinas que fueron creadas para matar y que se yo que el pibe dice eso es mentira y ella le dice eso es verdad pero le cuenta digamos o sea y ahí es donde nos enteramos todos que parte de la historia de los ZAP está escrita en los libros de historia pero hay otra parte de la historia que se la van contando de padres a hijos y que no es escrita en ningún lado hay como un fuerte desconocimiento cultural de los dos lados como que hay falta de comunicación lo que quería decir lo que quería decir es que entra a mi el imperio me hace mucho ruido porque es un imperio que busca conquistar todo pero ellos después no viven en los planetas que conquistan es raro ellos viste que tienen esto de que son los chicos de las estrellas porque viven en el espacio no viven en planetas de hecho cuando hacen ese aterrizaje de emergencia ese es el la field cuenta que es la primera vez que está en la superficie digamos de un planeta y después más adelante se ponen a correr y que se yo y se cansa por una cuestión de que no está acostumbrada a la gravedad eso me pareció muy lindo hay detalles de cuestiones de física que me gusta que me gusta mucho como está hecho hay aberraciones obvio pero pero hay detallitos de física que están muy lindos pero altera porque es ficción tal si obvio obvio pero siempre esos pequeños guiños que se yo me gusta hay parte que la animación es impresionante o sea viste cuando de aterrizaje viste cuando entra la cófera y todo bueno eso está re bien los pelos hay escenas que tienen los pelos muy bien animados me encantan que se yo no se boludeces los pelos no los cabellos los cabellos exactamente la cabellera te acepto la escena del aterrizaje y te acepto lo que sería todo el último capítulo fue donde vi que ponían un poco más de presupuesto el clímax de la primera batalla me parece que está muy bien llevado también me gusta mucho sería la escena en la que muere Plakia la capitana del primer barco digamos de la primera nave en la que están me pareció muy bien llevada la pelea y como iban jugando entre el el tiempo pero aprecio el tiempo si pero como iban intercalando entre la batalla y ellos dos en el en la cápsula de escape digamos en la nave de escape como iban intercalando hasta que llegaron al punto en el que te cuento un secuetro un secuetro te cuento un secreto la otra mitad es y Latia muere me gustó mucho me gustó mucho mucho como estaba llevado eso me pareció genial es una de las pocas cosas que me gusta cuando se hacía anime antes la manera de dirigir el timing más que nada idea de dirección ¿no? y estas cosas siempre las valoro por eso me gustó mucho esta serie entiendo lo que dice Bojo de que puede llegar a ser una mierda densa aburrida o sea un plomazo yo lo puedo entender porque es mucho diálogo demasiado diálogo ya es excesivo que es narrativo y lo narrativo eso lo hace el narrador quack pero y también los sucesos fuera de los personajes principales hay mucha tela para cortar con respecto a diferentes planetas diferentes culturas pero eso queda a otro plano esta serie solamente te va a contar la odisea de ellos dos y lo que me gustó ya cierro ya te dejo lo que me gustó es que me recordó mucho a la manera que tiene de contar Star Trek Star Trek no es siempre ni siquiera es acción o sea es muy poco tiene mucha profundidad entre las relaciones interespecies las relaciones con respecto a las culturas también el intercambio de guías todo eso eso sí me gustó muchísimo como es una especie de ópera por momentos agarraba cosas de los años 50 o sea de películas de años 50 así como persecuciones y disparos en la que era el famoso ruido que es cosas así me dije bueno es lindo es lindo porque es un anime que hace un homenaje a ese cine que para el que le guste esta clase de género le viene re bien también me gustó bueno como dije los personajes principales no son tan tan bobos hay cosas que que si odio sí odié al padre del varón no me gustó la personalidad que tenía y me pareció una personalidad que todo me chupa un huevo todo pero todo o sea es como el prota claro me pareció que tenía una personalidad demasiado conveniente para la trama ¿no? el prota parece que no le importaba tanto su vida sino los problemas ajeno porque como te dije le fueron a buscar a matar y ah bueno que se yo pero cuando pasan matan a mataron a varón o pasan cosas a otras personas ahí sí se le revienta la vena pero a él como no sí pueden pegarme está todo bien voy el padre del varón es claro es peor es como mi hijo me encerró acá y me da comida por lo menos o cambiar la escena acá acarregando mi plantación de marihuana logré logré escaparme y me mataron a mi hijo y bueno es una batalla en las batallas la gente muere es como que qué sé yo lo que sí me parece en esa escena quiero recargar otra cosa que a mí me molestó de la serie y casi que me lo olvido que es en la escena cuando matan al varón vos ves al padre ahí que está se nota que está bajoneado yo siempre digo odio cuando una serie me cuenta lo que me está mostrando y ahí tenés al protagonista diciendo y ahí se ve al padre triste ya lo sé boludo lo estoy viendo y no solo fue eso fue un montón de veces donde el mismo prota hizo eso fue de yo quería animar a ella porque la vi caída de caída boludo la estoy viendo de caída no me la tenés que contar puede chocar el monólogo interno puede chocar es que es como si dijera tomo agua viste o ahora y dijera SkyM ahora hubo ojo se le rompe la cámara si nos damos cuenta amigos se está viendo se está viendo que se está rompiendo la cámara es como un monólogo re innecesario es innecesario pero es coherente en el género que no lo creas no me molesta porque porque en perdón en Star Trek en la serie vieja y en la serie vieja animada pasaban esas cosas de redecir lo mismo de lo que ya estás viendo por eso digo que por eso digo que perdón pero pero así me siento te digo yo te reentiendo a mucha gente lo puede chocar el preso odie el Eternauta se repite lo mismo el mismo globo que es por parte de lo narrativo está en lo mismo en lo que dice los personajes estoy leyendo la misma oración dos veces eso es para mi el punto más flojo que tiene el Eternauta cual historia es fantástica pero era como que llegó un momento que me estaba pudriendo que sea así o sea si ya lo sé me lo dice el protagonista me lo dice el globo y lo veo ¿por qué me lo estás narrando? no me cerraba eso pero estás distraído claro es algo que a mí me embola pero yo lo entiendo dentro de lo que es el género parte del parte de es como del género que es parte de de la narrativa del género o sea un montón de de historias de ciencia ficción o de periodos pero que siempre están como que sobre explican las cosas como que te vuelven a decir por si no entendiste o no te quedó claro algunas cuestiones hay a veces que es innecesario bueno es parte yo no sé si tiene que ver con con una inseguridad de que de que por ahí la expresión no está clara o quieren aclarar qué es lo que está pasando o si lo quieren reforzar si quieren o sea te la muestro triste y aparte te digo que está triste para reforzar esa idea de tristeza no sé por qué si no sé por qué pero está es un punto flojo sí pero bueno porque estás tratando de de meter un un formato que no va onda lo que estás tratando de hacer es te estoy leyendo la novela bueno tiene mucho de eso pero antes de quería hacer un comentario sobre el narrador narrador pero antes de eso con esto de los monólogos internos no me jode que me diga lo que está pasando en pantalla cuando y esto lo hace varias veces cuando cuando Shinto narra y es como el Shinto del futuro digamos por ejemplo cuando dice cuando hacen poronga la nave y y sale y dice en aquel momento no conocíamos el trágico destino de del Enterprise de la nave no me acuerdo cómo se llamaba en esos casos no me jode tanto y ahora lo del narrador narrador al principio o sea me choca mucho al principio me chocó mucho después bueno aprendí a fumármelo pero me me terminó gustando que al principio de cada episodio haya un narrador hablando en app supongo el idioma de ellos claro y que en vez de darte tipo en el capítulo anterior se tira como se va leyendo cosas data se tira data se tira data te da contexto te da contexto que según un ojo nadie le pregunta exacto pero me gusta resaltía el narrador me gusta era bastante importante anda con tu zumbuleón a la concha re caliente me gusta que por ejemplo no me acuerdo cómo se llamaba la la nación que que inició la guerra pero en lugar de contarte que esa nación le tiene mucha bronca al imperio porque bla bla te lee un fragmento de un discurso de un delegado de no sé qué mierda que te da a entender eso y eso me pareció hermoso muy lindo muy lindo etc bueno una data que estaba medio al pedo era la de digamos girando en el capítulo del varón era cuando empezaba el capítulo 4 que decía hay una parte del universo donde hay una estación de servicio y pf eso me pareció medio era el punto me parece creo creo que se había entendido si pero te da el contexto de que es un sistema planetario super abandonado los linajes bueno ahí ya más o menos te entiendo los diferentes familias y que cumplen cada familia con respecto o los herederos van de una a ser rey no las bolas tienen que curtirse van a la guerra si tienen que ir a la guerra si tienen que ser campitos van a ser campitos si tienen que ir al colegio turno tarde van a tener que ir turno tarde eso es muy común en las monarquías en el mundo digamos en muchas monarquías les exigen a los a los príncipes mandado a la cárcel algún tipo de experiencia militar digamos vas a ser bueno boludo vas a ser hombre ¿sabes qué te falta vos? Colimba te falta Colimba básicamente pero me gusta me gusta mucho esto de que bueno de que la familia imperial tiene ocho ocho ramas y el sucesor se define en una especie de torneo ahí entre los ocho Battle Royale Battle Royale en los subtítulos que tenía yo decía en una severa competencia me causó mucha gracia el término casi el mismo subtítulo la misma palabra la mancha de la muerte ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? bueno ya hablamos de la pésima diseño de personaje por momentos animación muy linda ojo ojo que por momentos tenía buena animación por momentos se caía a pedazos pero había escenas que estaban muy las escenas de la nave hicimos la mina la fiel ahí pisteando como una campeona esquivando balas con mi nave ¿viste? mi bicicleta si claro vos en mi camino a buscar mi hierba claro eso me gustó como tan animado no sé si a ustedes les pasó como a mí descolocar un poco el exceso de partículas vamos a decirle de los puntitos había cuando estaban en ¿cómo se llama? Planar Space Space Flight que es cuando se meten en esta especie de estos agujeros blancos que se yo de colores estaba como ese tenía como un overlay arriba tipo una una lluvia no sé qué mierda eso era molesto me acuerdo mucho de una escena cuando preparan un cañón y de la nada están los puntitos ahí encima del cañón y yo digo ¿qué pasa acá? como me descolocó no lo di pero me descolocó ¿en qué punto de vista astral estoy viendo esto para ver esos puntitos delante de la nave? la verdad que si lo vi no me gustó mucho ahora que decís los cañones perdón 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 es onda como animaban antes el mar o los ríos tenían esas ¿te reflejo? ¿ves acá en el overlay los puntitos rojos sin las líneas? bueno así pero un amarillo ponele no es lo que decía yo lo que yo decía es esa especie de lluvia que le ponían encima tipo como translúcida o sea con el alfa abajo a las escenas que estaban tipo en esa especie de hiperespacio no sé si lo ubican no entiendo pero ¿pero en qué escenas eran siempre cuando disparaban un cañón en plena guerra? era como era muy aleatoria la escena por eso la que más me acuerdo es la del cañón cuando preparaban el cañón que de la nada parecían esos puntitos pero pero en esa cuestión es más comprensible porque son los especiales pero no no es que los puntitos digamos se juntaban en el cañón para juntar sino que iban por todos lados sí, sí, sí pero era como el puntito pasaba por adelante por atrás de la nave era como ¿qué pasó? es como entiendo más o menos lo que decís cuando terminan de hacer la especial en el juego de Jump Force vuelan partículas y no sabes por qué exacto vuelan partículas le dan por vuelan partículas existen ¿por qué? no sé pero están no, le pintó estar ahí claro, sí entiendo onda como dije no me voltó pero me descolocó bastante te llamó la atención la verdad que no la habré visto pero no digamos que como te he acostumbrado no acostumbrado sino que la palabra que quiero utilizar es que ya te he hecho pa' un huevo no que me gusta me gustan esos efectos me gustan mucho como que ah qué lindo que elementan estas cosas para mí es un disfrute por eso cuando hacen esos efectos seres viejas ahora no tanto porque minan demasiado viste muchas luces por todas es un quilombo pero me gusta mucho la serie muy antigua es una de las cosas que por eso te lo dije con el ejemplo con el río viste con el reflejo para aquellos que puedan visualizarlo en el opening de Slam Dunk al principio cuando se ve en la costa todo ese reflejo yo soy un baboso con esas boludeces y es una pelotudez cuánto dura microsegundos pero a mí me encanta esto es muy lindo como dije no es que lo di pero es como me descolocó la forma en la que estaba implementado creo creo que sería eso como estaba hecha la decisión de cómo tenía que aparecer sería súper específico ahí fue eso lo que me descolocó a mí medio desubicado a eso te referí sí, sí como que no tenía un porqué como mi cámara bueno ahí tenés ahí tenés un ejemplo ahí tenés un ejemplo yo dije desubicado y Demo es el narrador me dice es el monólogo es el monólogo en persona ve que es molesto es innecesario debemos salir de acá es un tarado este tipo en el caso de Demo o Demo KM que nosotros tenemos que reexplicarlo bueno es una cosa pero lo mío que fue muy obvio qué tipo qué tipo qué tipo perdón mi exégesis no lo que quería decir como te boceás con esas cosas yo me boceo con cosas de cómo está planteado la tecnología el mundo y qué sé yo y una de las cosas que quería traer a a coleación cuando Hugojo dijo cañones me acordé es que no todas las armas de las naves son lucecitas eso me gusta mucho las naves tienen el típico cañón electromagnético la época que no es un cañón electromagnético que tira rayitos como en muchos lados es un cañón que usa electromagnetismo para impulsar un misil una bomba me entendés en los subtítulos que tenía yo le decían minas pero tenían toda la pinta de ser misiles porque eran como teledirigidos y qué sé yo la la forma en la que tenía la forma que tienen de plantear las batallas en el espacio me pareció bastante interesante porque como que como que cuando disparan las minas es como que cuando están en este espacio planar están como en su propia burbuja entonces tienen que disparar las minas la mina se separa o sea es como que sale del espacio de la nave que la dispara y después entra en el espacio de la nave que tiene que atacar una cosa así toda esa cosa volada me gustó muchísimo está muy bueno y lo otro que quería decir ¿cómo? no iba a decir algo de la tecnología que me daba muchas gracias dígame que es todo el mundo tiene televisores con holograma y toda la bola pero en las naves espaciales era de mandarle este mensaje no nos rendimos xd envíalo bueno momento trolleado era la de era la de también volvemos al varón de vuelta cuando lo van a matar ¿viste? si cuando lo matan el varón no murió trolleado puto como me caí de risa con eso es una gasolina antimateria está rotísima esa nave boludo es como que yo había entendido que esos motores funcionaban con antimateria o sea la piba literalmente para en ese sistema planetario para cargar antimateria como que lo que usa de combustible no entendí eso eso sí me pareció cualquier cosa digamos que le dio una probada de su propia medicina pero lo agarraron al tipo y lo pusieron a la par del caño de escape y le dijeron respirar hasta que te muera boludo cualquier cosa por eso re tu río por eso me caí de risa boludo a mí me dio gracia el no fue el último capítulo fue que el 10 el de la nave esa que solo tenía misiles de ataque que estaba peleando contra el otro ejército y decía nos rendimos bueno mandale un mensaje diciendo que aceptamos rendiciones y 5 segundos después el enemigo le pega misilazo como gracias porque habían justo iban lanzar el otro cañonazo y lo detuvieron padre con un golpe ah sí es como se rindieron ah no paren todo paren todo paren todo se rindieron no muy tarde no es muy esa cosa me hacía rir mucho también hubo muchas cosas que me hizo rir con respecto a diálogos como el como el detective diciendo no creo que sean tan estúpidas de alquilar un hotel y poder alquilar un hotel escena siguiente hay mucho de eso y me hacía rir tanto esa ingenuidad me hizo rir mucho tiene bastante la serie bueno creo que ya podemos ir cerrando tranqui creo que ya se dijo todo una cosa que quiero destacar que bueno propio de mi la música juega un rol muy importante en esta serie hay muy pocas series que juegan la música es importante que da el clímax que da tensión que el otro y era obvio que al escuchar el momento que de escuchar era la película de Jokuto era constante yo escuchaba y decía ah estos sonidos vienen de la película de Jokuto y cuando buscaste la técnica era obvio había un tema que cada vez que sonaba decía uh acá suena la intro de Dragon Quest claro claro bueno muchachos para ir concluyendo cosa no fue la palabra dios mío conclusiones antes de eso una cosita quería decir si quieren arranco yo con la conclusión no no terminá lo que hacemos así terminá lo que vos querés decir y después de tu conclusión una una de las cosas que más destaco de esta serie es que se disfruta muchísimo el viaje de ellos y al final cuál pedo porque la misión de ellos eran la misión de ellos era entregar los logs de la nave porque en los logs de la nave estaba que los los que atacaron primero fueron los de la alianza de las cuatro naciones y no ellos como tienen como debaten digamos en esa discusión que tienen los embajadores con la emperatriz y ellos llegan a entregar los logs y llegan tarde y la guerra ya está desatada y no pudieron llegar y me parece que hay un mensaje ahí de de bueno tenemos esta misión fracasamos el viaje fue al pedo o sea fracasamos en nuestra misión pero vos como espectador disfrutaste todo el viaje aunque el objetivo final no se cumplió o se cumplió en parte digamos y a mí me gusta mucho eso yo esta es una serie que me gustó muchísimo y la recontra recomiendo es el tipo de serie que me encantan fue una hermosa hermosa sorpresa me duermo no tengo nada más que decir that's it bueno eso es todo no quería agregar nada más nada más véanla por mi parte nada yo nada por mi parte realmente me gustó muchísimo cuando la estaba viendo para para que se está cortando realmente me gustó muchísimo que porque el simple hecho de que me hacía acordar el cuando me miraba Star Trek hace mucho me estaba viendo había visto la primera la primera serie Star Trek y también la serie animada que realmente no se la recomiendo a nadie al menos que sean fan o que realmente tengan interés porque son muy densas son hijos de su época sobre todo la animada pero realmente va por va por ese por esa onda ese clima toda esa onda y la he disfrutado muchísimo me gustó que no vaya por la acción sino que vaya por las relaciones de personajes todo esto todo lo que ya había hablado y tiene muy linda construcción si desaprovecharon mucho los capítulos los nuevos personajes están medio desaprovechados todo muy a las puradas realmente me hubiese gustado saber más sobre el detective este o que juegue o tenga un rol más importante en sus investigaciones fue todo muy rápido y no se pudo disfrutar porque ya estaba terminando sí intuye que esto solamente adaptó el primer libro porque son tres son tres novelas yo digo esto habrá adaptado al primer libro tiene todo sentido que haya adaptado eso si la ven le gustan tienen uno va más que cuentan un poco la historia de la fiel y tiene una secuela que tiene otro nombre que es Sekai no Senki me parece que son dos adaptaciones de tres catorce capítulos y luego la última parte que es un ova ova o dos ovas me parece no me recuerdo bien que son bastante largos y realmente yo estoy muy interesado quiero saber cómo continúa realmente es difícil de recomendar porque es lenta es densa es muy pesada para aquellos que están acostumbrados a ver algo en estas épocas pero si están interesados en ver una serie que solamente cuenta la historia de dos personajes no todo el quilombo que está llevando no el lado político solamente las relaciones entre los personajes principales lo van a disfrutar sobre todo si le gusta los guiones onda Tarantino viste cuando es que son conversaciones lo van a disfrutar muchísimo si no bueno no es la serie para ustedes esto lo puedo decir y que esto fue el capítulo 33 de la oferta le hemos hablado de Seik no Moujo ¿qué? ¿ya dijo? ¿ya dijo? ¿qué dije? ah perdón sí que se duerme tremendo set ah pensé que iba a desarrollar un poco más no ya dijo no porto nada más listo me duermo ok ¿por eso? no dije nada entonces ¿ve? este narrador este narrador boludo nunca más el narrador ya ni para eso ¿cierto? no una vergüenza este tipo boludo bueno vamos con la coda muy bien ya estamos finalizando este capítulo del día de hoy y toca leer la biblia de comentarios que hemos tenido en este día porque los últimos dos capítulos no hemos leído por falta de tiempo y bla 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 y otro que se le ha grabado así que listo ahora es momento Z para nuestro querido Bojo así que empezar a leer en el capítulo el especial dice que hay hecho por Bojo que estuvo muy lindo como la hemos disfrutado muchísimo nuestro queridísimo yo la mitad también la disfruté nosotros nuestro queridísimo amigo Pyro nos comenta lo siguiente y es largo tengan paciencia y sobre todo tengan mucha paciencia como este tipo minuto 59 ah quiero hacer una aclaración antes este este flaco pone minuto 59 al principio y luego abajo pone minuto 1 14 minuto 1 23 se olvida que se puede poner la hora así que bueno es tu amigo Democet es que para mí quiso poner una hora 14 minutos pero como no le pone el doble cero youtube no te lo toma le tiene que poner 2.00 no es que youtube no lo toma él no los puso amigo no él no los puso indefendible bueno 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 minuto 59 dice Pyro una fuerza erótica de gran poder trata de invocar a Bojo para darle poder riqueza infinita y este se niega porque a donde va no llega wifi totalmente y sigue qué suerte que tiene de no recordar y se calla hoy porque yo sí me acuerdo y no está bueno jajaja está el del flaco que fue invocado para ser la esposa de un rey en un mundo donde todos son gigantes el flaco no cambia ni obtiene poderes de ningún tipo la serie es un pijazo xd sigue la del no me acuerdo hay una tag que creo que es little guy o algo de eso donde el chabón es como chiquitito la historia de la May del otro mundo me recordó mucho a la trama de la serie de Seijo no Mayoku donde en un momento se plantea paréntesis cosas que no es muy seguido invocaron y toda la bola pero la realidad es que la secuestraron de su mundo y no la pueden mandar de nuevo perdón por cagarte la vida jajaja igual la historia de la May está más representada en la segunda chica que invoca y no a la prota la prota más que mal se la arregla bastante bien ¿qué serie era? ¿cuál? Seijo no Mario Seijo no Mario esa nunca la vi en inglés en inglés The Saints Magic Power is Omnipotent suena personaje OP en un y suena de una serie que la abandonan tres capítulos Durarado se recomienda diciendo que es el anime con mejor producción de la vida miralo y nos vemos ah me lo iba a decir a mi seguro pero yo no la vi a la dos horas y seis minutos dice este es mi serie favorita de risas hashtag unboxing de vela hashtag demo y sus velas de satanú tengo todavía una vela de ese momento en la mesita de luz apagada no obviamente pero todavía está ahí me mata que ponga de satanú no de satanudo sino de satanudo es un hijo de puta bueno a las dos horas y veintiocho minutos dice yo sigo diciendo que el género y se cae es la salida fácil del creador de un mundo porque te permite establecer un conjunto de reglas y dadas establecidas sobre un mundo en la cual el prota acaba de aparecer es mucho más cómodo y paja tomarlo como a digo como entre comillas esto es como el mundo mágico que leí y me contaron cierro comillas que es un laburo real donde tenés que crear un mundo establecer todas las reglas y un logro y que se hace un mundo que funcione entiendo si eso ya lo dijimos así que dos horas y treinta minutos dice reencarname en el once como que reencarné en el once entonces a ver a qué hace referencia pasó mucho tiempo pasó un mes a las dos horas y treinta y ocho minutos dice princess reconnect es una buena serie están están hechos mierda del cerebro y te cagás de la risa ah mirá es comedia super insulsa la verdad no la estás vendiendo flaco y se aleja un montón del juego de android en la cual supuestamente se basa bofuri se justifica en ver qué tan rota se puede volverla loca a la la loli del escudo y torigoche del escudo la serie de luchador del isekai es bastante patética pero va por otro lado la nueva serie del creador de konosuba la serie de la loli de la escopeta es promedio tiene sus grandes momentos pero es súper circunstancial y ni en pedo es tan bueno como konosuba no imposible además es un pelón mal hecho tan bueno es konosuba es si 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 te gusta si te gusta caerte de risa es lo mejor este 2 horas 56 y otras razones más pero spoiler me hiciste acordar de la serie de paul jajaja yo vi esto hace bocha en youtube pero no sé si estarán todos los capítulos habrá que hacer algo como como con ribón no kishi que si la quieren completa y en buena calidad tienen que meterte en lugares más complejos sal y se cae de una persona al ser enviada de otro mundo obtienes poderes de caja creo que hay uno bueno puede haber es lo más seguro si no existe el manga debe haber un si está el flaco si está el flaco que reencarnó a otro mundo tiene poderes de minecraft el de la caja me la recreo wow si puede haber un manga como un webtoon como un mango y así así que no extrañaría tampoco ¿quién sigue? en el ¿eh? es uno muchacho bueno en el episodio de Higashi no Eden este tenemos dos comentarios uno es del querido Renton que entre pilotaje y pilotaje nos deja un comentario se dice uff sabía que perdón dice sabía yo que algún día hablarían de este anime de los gods es el primer anime en el que veo que usan una canción de una banda conocida deberías ver Ergoproxy hay que hablar de Ergoproxy en este podcast por dios gran anime y después Juan Manuel ¿cómo? de Jell para pobre igual está muy bueno es que así me la vendieron a Ergoproxy de mazo se murió ah no se murió y después Juan Manuel Herrera Sierra nuestro queridísimo Juan nos comenta acabo de terminar de ver este episodio me causó mucha curiosidad ver este anime y es que hoy tal vez muchas de las cosas nuevas y cómo lidiamos con ellas pueden darse por sentado pero volver unos años y ver cómo acorde al anime estaban ya normalizadas puede ser muy sorprendente acá con varios episodios en el nuevo formato les puedo decir que funciona muy bien y le suma mucho el poder ver muchas de sus reacciones mientras comentan me parece que las críticas que aportan están sustentadas aunque no se compartan entre todos como les he dicho anteriormente resulta muy entretenido escucharlos y hacer parte del análisis que llevan a cabo de cada obra me encantan estos comentarios porque es en parte lo que queremos lograr digamos con este podcast el hecho de no vamos a estar de acuerdo siempre pero pero como nunca pero me gusta esto de que opinemos diferente pero sustentemos lo que decimos digamos este derechazo me dolió el tema del audio ha mejorado un montón en los programas más viejitos sonaba algo bajo ¿cómo? sí en eso le doy la razón porque Saki había compartido el que yo hice en el queso y le di play y dijo ay mi micrófono bueno ay Dios por Dios yo hace un hace un tiempo probando la caja no negra así es horrible hace un tiempo que puse a escuchar intenté escuchar el primero de todos y es botón de quiche ah es Dios horrible es más en el primero de todos estoy seguro que nadie nadie tenía el voice meter como para mejorar un poco el micrófono no no era horrible era horrible es más es el audio de ah no ya es el audio de OBS pero ah por Dios que desastre era cualquier cosa ah ya tenía configurado el voice meter no 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 la calidad es horrible pero bueno el archivo configurable está bueno para ver de dónde venimos hacia dónde vamos no sé pero venimos mal y vamos mal todavía los escucho por el altavoz dice los escucho por el altavoz del celo la mayoría del tiempo y de verdad que se sienten como una excelente compañía mientras trabajo en modo solitario cuando tengo que tirar código u otros temas que lo requieren ah mirá pica código codingmonkey muchas gracias por compartir siempre y disculpen la ingratitud de estar ausente por tanto tiempo me enredé en un montón de cosas el último par de meses un abrazo grande ah va a tener que pagar la suscripción ahora pero escúchame los podcasts anda con temas de minería el podcast te espera lo escuchás cuando querés postdata vampire hunter the bloodlast si va a estar genial postdata 2 amo backzinger y su tema de outro e intre e intro que es backzinger y ese comentario amor puro porque fue el único que lo sacó no sé que es backzinger no importa que se quede con el ending ah si ah si ahí vi no me acuerdo eh yo no le voy a tener que leer este lo leo yo el siguiente eh pero me vas a tener que traducir el nombre porque TK ¿cómo? TK 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 como el de TK dice TK dice mi español no está voy a traducirlo oh te lo leo en inglés entonces bueno no my spine is alright enough for me to to start a bit 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 chocate la motoneta de una manera es que es que soy sangre mixta se me mezclaron ahí viste no puedo creer que tengamos un comentario en inglés boludo es como yo tampoco se entiende por partes pero hicieron un buen trabajo muchas gracias a T y un saludo al mundo allá bueno el siguiente comentario vuelvo a leer yo con un texto bastante larguito dale 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 ah bueno este Van Perijón te di en ese capítulo Juan Manuel Herrera Sierra que está nuestro querido Juan ahí en el chat nos dice lo siguiente una de las cosas más encantadoras de este podcast en particular es el contraste tanto en las obras que no comparten para analizar como la forma de ver el anime en cuestión entre ustedes y eso es simplemente fantástico hace mucho yo no veo esta peli Barraoba y es de una de mis favoritas siendo de estilo artístico para mí un motivo fantástico para verlo muchísimas veces cuando veía esta peli veía una trama simple pero entretenida con despliegues de acción toques de misterio y fantasía con un giro que para mí fue algo inesperado pero durante la peli lo sentí muy gradual es decir percibía leves indicios de que el tema era algo más consensuado que un rapto por arrebato además que el personaje de Carmila era lo bastante arquetípico perdón que me cueste mucho estas palabras estereotípico soy horrible para esto para desconfiar les soy honesto para mí el tema de mezclar entre lo fantástico y tecnológico lo sentí muy orgánico no veía cosas tan fuera de lugar pero tal vez pero tal vez porque ya había visto temas de futuros distópicos cyberpunk o alguna otra historia que tomara lo mágico con la ciencia cuando resultaron estos elementos en el podcast yo mismo me sorprendí del por qué para mí no fue algo que me descolocara es que algo para aportar perdón es que no es no es algo común para mí que te mezclen en en una historia cyberpunk porque el mundo es medio no es cyberpunk pero es como tecnológico y posapocalíptico por un lado pero a la vez también el mundo se siente súper medieval sí medieval con tanques pero medieval al fin digamos para mí eso es algo que hace a las novelas de Vampire Hunter Day únicas digamos Blade se me ocurre Blade si es más cyberpunk o Final Fantasy Final Fantasy también agarra mucho por ese lado nosotros habíamos habíamos tenido esta discusión en la que yo te había dicho Steam Pack y vos te pusiste como loco no estamos no están utilizando cosas con con vapor y toda esa bola no nosotros no estamos diciendo eso sino lo que nosotros me refiero con un ojo porque para hacerte entender a vos es muy difícil es que agarra cosas agarra un poquito de acá agarra estética o agarra una herramienta o algo muy común dentro de un género visual o sea y lo convierte propio eso es lo que nosotros decíamos que agarra un poco de Steam agarra un poco de Cyberpunk y agarra por esos lados eso es lindo la cosa es linda por eso yo te digo lo de Final Fantasy para tenerte un ejemplo en Final Fantasy 6 agarra cosas de Steam para el Cyberpunk del medieval que es un no por nada es uno de los mejores Final Fantasy es coherente dentro de de lo visual y el mundo que estable ¿me quería aportar algo más? no respecto a la trama la disfruté mucho cada vez que la vi también se debe a que yo disfruto mucho cuando el protagonista está por encima en términos de capacidad de resolver problemas con su poder inteligencia o algún recurso propio no me molesta el tema para nada no conocía nada de Vampire Hunter D antes de esta peli y sentí que estaba viendo algo similar a Castlevania Symphony of the Night D me pareció un personaje bien estoico en el buen sentido calmado y bastante recorrido en este mundo lo que para mí tenía un sentido es sentido de superioridad ante muchos antagonistas es como Kenjiro es un personaje que vos lo veis y está roto o Alucard de Helsinki está justificado en que D pese a ser un Vampiro es el hijo de él no se no se sabe quién es él pero se sabe que es el hijo como de alguien poronga así de grande la tengo que guay sí 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 bueno sigamos desde que disfruté mucho yo no había caído en cuenta muchas de las cosas en la que se enfocó Demo cuando la vio la quedé con ganas de verla en japonés más que con la que contaron algunos seios que participaron en este proyecto por razones de la vida siempre la conseguí para ver en inglés cosa que le había dicho Uoho que yo al principio cuando le habían propuesto esta película yo le había dicho que solamente estaba en inglés porque yo en los DVD también lo conseguí en inglés hasta que con una googleada rápida así como siempre deja que google es magia sí hace magia Uoho y ya lo encontré en japonés me sorprendió y obviamente ahora esto sí no solo solo la gloria bueno este quiero volver a ver la peli y experimentar desde los enfoques de la dualidad del antagonismo y protagonismo así en el recorrido de línea recta de la trama y ahí y sí muchachos esa escena del castillo volador espacial mientras ella gritaba vamos vuela qué recuerdos es la peor escena la no está re bien aparece la escena y volve y me rompe el DVD corta es así fue la peor y no la recordaba y ya veo por qué no la recordaba esa escena porque yo tú no me está clavando el copyright en esta parte es muy es la Sputnik ese castillo Sputnik dije no Sputnik no Soyuz el cohete ruso que usan para lanzar el módulo Soyuz ahí va la vacuna y espero que llegue acá es que a ver sí en en mi defensa Sputnik fue el primer satélite la historia de la humanidad hoy en día es soviético hoy en día es Sputnik de ahí la confusión muy bien los felicito por un programa más lleno de datos geniales mucha química dentro del equipo es la gran mentira del mundo joda para sobre antes de horas y sobre todo autenticidad para ver las obras que nos comparten quedó genial le mando un abrazo gigante nosotros también te mandamos nosotras también bañado el chat no usas más el emote de Hoppo no chau el secreto te vas te vas el secreto de nuestra química es un profundo y absoluto odio nosotros nos odiamos entre nosotros de ahí que no sé que el programa tenga esta esta cosa cuando dice tenemos un profundo odio entre nosotros quiere decir que Jaime y yo odiamos a Dave exacto pero muy profundo onda porque no te vas vos también se van los dos tipo centro de la tierra así tipo más profundo imposible nada ¿quedan comentarios? ¿por qué centro de la tierra? ¿por qué centro de la tierra? no podés estar más profundo que el centro de la tierra no 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 queda más comentario así que ¿qué vamos? a ver ahí lo tenés en el próximo episodio vamos a estar viendo este por elección del señor KM Madbull 34 una serie de Madbull que 34 una serie 34 34 34 te lo digo en alemán ah 30 chifo me encanta me encanta hablar mal en japonés Madbull no sé cómo será Bull Sanjuyong suena de chino esto esto es la Academia Policía pero yéndose más a la mierda más o sea es la Academia Policía por Tarantino corta te comentaba afuera del aire este es uno de esos ovas que tengo pendientes para ver hace mil años y nunca los veo porque nunca me acuerdo de verlos así que qué bueno que lo hayas elegido sale este capítulo y nos cancelan al segundo te digo es que esto lo conozco por el manga leí el manga en su momento y si el lobo es como el manga privado hace el capítulo sí no no ya después del Gentai este va a ser el capítulo más políticamente incorrecto o sea eso sí espero no tener yo vi 10 minutos y dije no quiero traerlo quiero traerlo dije 10 minutos vi nada que debe ser hermoso así que bueno eh no iba a decir que espero no tener que subirlo tres veces como el de Gentai no 7 8 es lo más probable así que señor Demo donde bueno hagas tus anuncios anuncios dado fractal el podcast que te propone bajarte del tren de Skype lo podés escuchar en Spotify en iTunes en iVox nos podés ver en vivo una vez por quincena en Twitch o en Diferio cuando quieras en Youtube todas nuestras redes están en dado fractal.moe y nos podés seguir en Facebook nos podés tuitear en Twitter y nos podés Instagramear en Instagram y tenemos cafecito también cafecito.pp barrado fractal si tienen ganas y si no también hay un Discord por ahí compartan y comenten y ven y vean las lo importante lo importante es que comenten la serie de las que hablamos el resto chupa un huevo besitos ¿saben qué? vayan sentados a la mierda me chupa un huevo yo me voy este bueno gente no estamos yendo así que este fue el capítulo 33 de dado fractal y nos veremos dentro de 15 días así que chau nos vemos nos vemos los queremos de todo corazón chau 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 chau